El nacimiento de una nación de 1915 es una película estadounidense dirigida por D.W. Griffith. Está basada en la novela de Clansman de Thomas Dixon Jr. La película es notable por su innovación técnica y narrativa en la industria cinematográfica, pero también ha sido ampliamente criticada por su contenido racista y su glorificación del Ku Klux Klan. Pasamos así a un análisis detallado. 1. Contexto histórico y cultural. Ambientación. La película se sitúa durante y después de la Guerra Civil Americana de 1861 a 1865, cubriendo la era de la reconstrucción. Inspiración. Está basada en obras literarias de Thomas Dixon Jr. que tenía un fuerte sesgo racista y pro-clan. 2. Innovaciones técnicas y narrativas. Montaje paralelo. Griffith popularizó el uso del montaje paralelo cross-cutting para construir suspense y conectar narrativamente diferentes eventos que ocurren simultáneamente. 1. Primeros planos y planos medios. Introdujo el uso de primeros planos y planos medios para enfatizar las emociones de los personajes, algo que es innovador para la época. 2. Escala épica. La película se destaca por sus grandes escenas de batalla y su ambiciosa escala, con miles de extras y decorados elaborados. Estructura narrativa. La película tiene una duración de más de tres horas y está dividida en dos partes, una enfocada en la Guerra Civil y otra en la reconstrucción. 3. Drama y temática. Primera parte. Se centra en la Guerra Civil mostrando la vida de dos familias, los Stoneman del norte y los Cameron del sur. La guerra se retrata desde una perspectiva sureña, empatizando con los confederados. Segunda parte. Trata sobre la reconstrucción pintando un panorama muy negativo de los esfuerzos del norte por integrar a los esclavos liberados en la sociedad. Aquí el Ku Klux Klan es representado como los héroes que restauran el orden. 4. Controversia y críticas. Racismo. La película es notoria por su representación racista de los afroamericanos, que son caricaturizados y presentados como una amenaza para la sociedad blanca. Los actores blancos interpretan a personajes negros usando blackface. Glorificación del Ku Klux Klan. La película glorifica al Ku Klux Klan, representándolos como los salvadores de las civilizaciones blancas contra la amenaza afroamericana. Impacto social. Provocó protestas y disturbios en varias ciudades. Grupos afroamericanos, incluido el naciente NAACP, National Association for the Advancement of Colored People, se opusieron vehementemente a la película, logrando en algunos casos su prohibición local. 5. Impacto en la industria del cine. Éxito comercial. A pesar de la controversia, la película fue un éxito comercial siendo la más taquillera de su época, hasta la llegada de lo que el viento se llevó en el año 1939. Influencias artísticas. Inspiró a otros cineastas con sus innovaciones técnicas y narrativas, estableciendo muchos de los fundamentos del cine moderno. Pionera del cine. A pesar de su contenido problemático, es considerada una obra pionera en términos de desarrollo del lenguaje cinematográfico. 6. Legado y revaluación. Crítica contemporánea. En la actualidad, la película es estudiada tanto por sus avances técnicos como por su papel en perpetuar estereotipos racistas y apoyar la supremacía blanca. Debate académico. Hay un debate continuo sobre cómo abordar la película en la educación cinematográfica. Como una pieza importante en la historia del cine, que también sirve como un caso de estudio sobre el racismo en la cultura estadounidense. Conclusión. El nacimiento de una nación es una obra profundamente contradictoria. Por un lado, es un hito técnico y narrativo en la historia del cine, y por otro, es una pieza altamente racista que ha causado daño social y significativo. Su estudio requiere una comprensión matizada de su contexto histórico, impacto cultural y legado duradero en el cine y en la sociedad.